Bienvenidos sean ustedes al Momento Mascotero. Si tenemos que dividir a todos los perros del mundo en dos, los podemos dividir en su función, de perros de compañía o de trabajo. Vamos, Bongo, acá arriba, salte. Muy bien, muy bien, Bongo. Por ejemplo, los perros de trabajo te diría que son el motivo por el cual hemos elegido al perro como el mejor amigo del hombre, porque en la antigüedad, te hablo de 30.000 años atrás aproximadamente, nos dimos cuenta que podíamos colaborar entre ambas especies. ¿Cómo? Nosotros alimentamos a los perros y los perros, en agradecimiento, entre comillas, nos protegían de cualquier tipo de invasión que sea, por ejemplo, algo que pueda causar daño a nuestras cosechas, a nuestro ganado. Bueno, ese tipo de cuestiones hacen los perros de trabajo. Generalmente, cuando uno piensa en perros de trabajo, se le viene a la mente el perro de la policía o el perro de rescate que tiene el bombero, pero vos fijate que hay una función mucho más antigua y tiene que ver, por ejemplo, con los perros arrieros, que son estos perros que ayudan al ovejero, por ejemplo, a llevar como pastor el ganado de un lugar a otro. Yo te voy a mostrar que estas cosas también suceden acá en la Argentina, no solo en las películas, no solo en Disney, no solo en la antigüedad. Así que hoy te voy a presentar un amigo mío que se llama Gonzalo Sánchez, que está en la Patagonia, que él es criador de ovejas, es criador de Border Collies, y él trabaja en colaboración con estas tres especies juntas para trasladar el ganado, por ejemplo, de un lugar a otro. Nos va a mostrar cómo trabajan con este ganado, con estos climas tan feos que están teniendo en el sur, con cantidad de nieve y demás, y todo gracias a sus perros. Hola Seba, te quería mostrar un poquito los Border Collies, que estamos juntando las ovejas, estamos en la estancia Chaliayque, mi nombre es Gonzalo, Chaliayque queda en la provincia de Santa Cruz, le estamos dando de comer a las ovejas, por la nieve que tenemos, hay que darles de comer, y para eso tenemos la gran herramienta, que son mis compañeros, Bolt y Quinn, que son Border Collies, para poder juntar las ovejas, las vamos a mover un poquito, te mando un gran abrazo, Seba, y espero que puedas disfrutar un poquito el paisaje patagónico, un abrazo.